De nutrición hay mucho que hablar, como decimos, mucha tela para cortar. Pero hoy específicamente vamos a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver con la nutrición funcional. ¿Qué es eso de la nutrición funcional? Es un nuevo concepto que nos conecta o nos vuelve a reconectar con lo natural, con lo orgánico y que nos genera salud y bienestar. Nuestras líneas telefónicas están activas para que puedan participar con sus inquietudes. Pero antes, veamos lo siguiente. Una alimentación saludable consiste en ingerir alimentos que te brinden los nutrientes que necesitas para mantenerte sano, sentirte bien y tener energía. Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los minerales. La nutrición es importante para todos. Combinada con la actividad física y un peso saludable, la buena alimentación es una forma excelente de ayudar a tu cuerpo a mantenerse fuerte y saludable. Lo que comes puede influir en tu sistema inmunitario, tu estado de ánimo y tu nivel de energía. La salud y buen funcionamiento de nuestro organismo depende de la nutrición y alimentación que tengamos durante la vida. Y aquí estamos para responder todas sus inquietudes en el 232-4604 y 018-051-5015. Una buena o sana nutrición genera bienestar y previene enfermedades, por supuesto. Los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Y cuando hablamos de nutrición hay muchos conceptos alrededor de. Bien, se habla de nutrición vegetariana, vegana y la nutrición funcional que es un nuevo concepto del que vamos a hablar hoy. Así que bienvenidos nuevamente. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Los invito para que participen a través de líneas telefónicas y también en nuestras redes sociales. En Twitter, numeral Su Médico en Casa, arroba Teleantioquia y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. A esta hora saludamos a Natalia Rodríguez Bernúdez. Ella es nutricionista clínica. Gracias por estar acá. Bienvenida Natalia. Jazz, muchas gracias a ti por la invitación. Mil gracias a todos ustedes que es este público que mantiene este programa vivo y llevando tanta salud a las personas. El concepto de nutrición Natalia es un concepto muy amplio, pero cuando pensamos en una sana nutrición, en una nutrición saludable, generalmente pensamos en nuestro bienestar, en nuestra buena salud y en prevenir enfermedades, por supuesto. ¿A qué apunta el concepto de nutrición funcional? ¿De qué se trata? ¿Qué es? Bueno, la nutrición funcional creo que siempre ha estado presente, pero hace más o menos seis o siete años comenzó a tomar mucha fuerza en nuestro diario vivir y sobre todo en Occidente, porque la nutrición funcional tiene muchas tendencias que vienen de afuera, que vienen de Oriente, que vienen de Asia, que vienen de la India. Cuando hablamos de alimentos funcionales, según la OMS, hablamos de alimentos que además de nutrirnos, que además de proporcionarnos nutrición, también nos proporcionan algún beneficio comprobado para la salud humana. Y más adelante vamos a hablar, dentro de este concepto de nutrición funcional, también se habla de unos superalimentos. Y no necesariamente necesitamos invertir mucho dinero en esos superalimentos, porque hay una forma de alimentarnos sanamente también cuando no contamos con mucha plática. Antes saludamos a Gilma, que se encuentra en Belén. Bienvenida, gracias por estar en su médico en casa y la escuchamos. Bueno, tuvimos problemas técnicos con la llamada, inconvenientes con doña Gilma, pero mientras restablecemos la comunicación, quiero recordarles a ustedes nuestras líneas telefónicas para que participen en el tema del día, que es bien interesante. Nutrición funcional, cómo nos alimentamos sanamente, cómo es nuestro diario en el tema de la sana alimentación. 232-4604 y 018-051-5015. Así que yo los invito para que aprovechen este espacio y puedan resolver todas sus dudas. Natalia, hablemos de esos superalimentos que están incluidos cuando hablamos de nutrición funcional. Bueno, superalimentos, un concepto que yo le explico a mis pacientes de una manera muy práctica ya, y es que cuando hablamos de super, hablamos de superioridad, hablamos de algo que es superior a lo normal, ¿ya? Entonces, superalimentos hay muchos, de muchas corrientes, de muchos países, pero vamos a hablar de algunos que están siendo muy conocidos hoy en nuestra dieta. Pero cuando hablamos de esos superalimentos es porque nos ayudan a mantener o a generar más bienestar y de pronto prevenir enfermedades y tener buena salud. Tienen supernutrientes, ¿ya? Tienen superpoderes, por decirlo así, de una forma muy, muy tranquila. Los superalimentos son aquellos que tienen una superioridad, es decir, que te aportan algo que otros alimentos no pueden aportarte. Entonces, el caso específico y el más conocido, ¿quién no ha ido a hablar hoy por hoy de los omega 3 y los omega 6? Claro, siempre. Que están en los pescados, ¿ya? Y que incluyen solamente el pescado o también otro tipo de alimentos. Incluyen también los frutos secos. Los frutos secos tienen también gran cantidad de ácidos, grasos poliinsaturados, que quiere decir que son benéficos para nuestro corazón. Palabras claras y sencillas para que la gente lo entienda. Eso convierte que a los frutos secos y a las semillas, como la semilla de girasol, al maní, las semillas como las nueces, las castañas o los castaños, los frutos secos de toda índole, los convierten en superalimentos. El pescado, por su característica de ácidos grasos que protegen el corazón, se convierten en un superalimento. ¿Contiene además potasio eso o qué contiene? No, el pescado omega, omega 3 y omega 6, tiene muy buena cantidad de proteína y es fuente de fósforo. Es decir, que nos aporta más del 70% del requerimiento de fósforo en una porción. Gracias a mi compañerito Martín allá en el sonido que nos hace un aporte con el tema del fósforo en el pescado. Muy bien, la lección como hemos aprendido en su médico en casa. Está con nosotros Blanca en San Antonio. Bienvenida, San Antonio de Prado. Sí, muy buenas tardes para todos. Yo quisiera preguntarle a la doctora. Yo mido 1 con 66. Quisiera saber cuál sería el peso ideal para mí. Tengo 52 años. Y la siguiente pregunta es que yo no soy muy amante como a las carnes rojas. Me es muy indispensable con tenerlo en mi dieta diaria para poder tener un equilibrio en la alimentación o puedo reemplazarlo por otras comidas. Y qué clase de pescado que no sea muy caro para que pueda uno consumir. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Gracias Blanca por sus excelentes preguntas y excelente aporte además porque el tema de las carnes rojas. Tremendas preguntas, doña Blanca. Estatura y peso, partamos de ahí. Bueno, tocaste un tema muy importante y es el peso. ¿Qué tan importante es el peso? Yo siempre le digo a mis pacientes, por mí no los pesaría. Porque más importante que el peso es la composición corporal. Es decir, ese total de esos 50 o 60 o 70 kilos, cómo están distribuidos. Cuánto de ese peso es masa muscular, cuánto es masa ósea y cuánto es grasa. Una persona más o menos de la estatura de la televidente, pues podría tener 5 kilos por encima o 5 kilos por debajo con respecto a la estatura. Es decir, si peso 1, 60, si mido 1, 62, entonces hablamos de 64, 65 o por debajo de 62, 2, 3, 4 kilos menos. Está bien así. Pero es una escala muy amplia, o sea, realmente el peso es una escala muy amplia. Yo más bien le preguntaría a ella, ¿cuánta grasa tiene en su abdomen? ¿Cuánta grasa sientes que te sobra en el abdomen, en las piernas, en la cadera? Que eso habla más de riesgo cardiovascular. Eso le iba a decir, es un factor de riesgo cardiovascular. Ahora, en relación con el tema de las carnes rojas, doctora, ¿qué hay para decir? Bueno, las carnes rojas, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Yasmin, las carnes rojas hacen parte de esos superalimentos o alimentos funcionales por la cantidad de hierro emo que aportan. ¿Qué es el hierro emo? Es el hierro que es transportada a través de la hemoglobina y que llega a ser parte de los glóbulos rojos específicamente. Las fuentes vegetales de hierro, pues también nos aportan hierro, pero es un hierro que se absorbe más lento. Entonces, por eso las carnes son importantes por el aporte de hierro. Ahora, si yo tomo la decisión de ser vegano o vegetariano, ¿voy a tener un riesgo? Claro que voy a tener un riesgo. ¿Para qué necesito un nutricionista o un experto? ¿Para qué me enseñe a partir de la suplementación o de la complementación cómo aportarle a mi organismo ese hierro que no le estoy aportando a través de las carnes? Hoy en día en el mercado existen muchas alternativas para el consumo de pescado. Hay pescados que son económicos, Natalia, ¿cuál podemos recomendarle a nuestra televidente? Que esa era otra de las preguntas, es otra de las preguntas. Yo te he hablado ahorita de los superalimentos y te mencionaba que había superalimentos que no eran tan conocidos en nuestro país. Por ejemplo, el salmón ya es muy consumido, pero viene o hay que importarlo, por eso es más costoso. La buena noticia es que criollo también tenemos un pescado muy bueno, que sus características nutricionales con respecto al aporte de omega 3 y 6 son muy parecidas a los del salmón o a los pescados de aguas profundas y es la trucha, que a pesar de ser un pescado de creadero, un pescado de río, de cultivo, es un pescado con un aporte nutricional de ácidos grasos, cardioprotectores, es decir, omega 3 y omega 6, muy parecido al del salmón. Y obviamente en la escala de precios el ahorro es muy grande. Así es. Entonces, la trucha es una de las recomendaciones que puedo hacer en cuanto a superalimentos cardioprotectores. También existe mucha variedad de tilapia, que es de muy buena calidad y también alimenta a Natalia. Sí, la tilapia es de muy buena calidad, también aporta mucha proteína, pero su perfil de ácidos grasos es un poquito menor al de la trucha. Muy bien, a esta hora saludamos también a Alejandra, que se encuentra en el municipio de Yarumal. Bienvenida, qué gusto que nos acompaña a esta hora en su médico en casa, Alejandra. Hola, muchas gracias. ¿Cuál es su pregunta? Sí, Alejandra. Sí, mira, es como para preguntarte. Yo tengo una niña de cuatro años y hace poquito la llevé al médico y el médico me dijo que no tenía tanto hierro en el cuerpo. Sí. Entonces, me gustaría saber como qué alimentos le puedo dar ricos en hierro y que le levanten como estas defensas y le den buen hierro en el cuerpo. Y tiene cuatro añitos, ¿cierto? Sí. Bueno, hay que empezar a cuidarse desde pequeños. Gracias, Alejandra, por acompañarnos hoy en su médico en casa y la invito para estar muy atenta a las recomendaciones de Natalia. Bueno, Alejandra. Es fundamental el hierro importantísimo. Y sobre todo en esa edad. Entonces, muy importante entrar a complementar el hierro a tu niña, específicamente con superalimentos de hojas verdes oscuras. Todo lo que es espinaca, todo lo que son espinaca tanto bogotana como baby, todo lo que son coles de Bruselas, coles normales, lechugas de hoja verde, brócoli. ¿Espinaca? Espinaca. La espinaca es un superalimento que nos aporta gran cantidad de hierro, de folatos, también nos aporta vitaminas hidrosolubles muy importantes, pero entra a ser complemento para esos pacientes que están bajitos en hierro. La remolacha también es un buen elemento. Y obviamente que a tu niña no le falte por lo menos dos porciones de carne, carne rojas específicamente, de res específicamente, o las vísceras también pueden hacer parte de esa alimentación. Y además las vísceras son muy económicas. Y puedes hacerlas parte de las sopitas de la bebé en sopas licuadas completas. Ahora. ¿Y cómo hacer atractivos estos alimentos para un niño? Porque un niño de cuatro años, pues, yo creo que se va a consumir muchos alimentos. Por eso les hablo de la sopa licuadas completas, donde lo que predomina son las verduras. Es decir, si le vamos a hacer una crema de espinaca a un niño, normalmente los niños de cuatro años, si hicieron una buena complementación, es decir, una buena introducción de los alimentos, pues no le hacen el feo a las verduras. Entonces hacerla como parte de esa nutrición. Las vísceras. También muchas veces las mamás usan el hígado sazonadito y lo parten y lo hacen con carnita molida, con otras cosas que hace que no sepa tanto a víscera. Y a muchos niños les encanta. Eso sí, hay que ponerle muchísima creatividad. Pero lo más importante a esa edad es garantizar el requerimiento básico de hierro, que lo vas a hacer a través de la carne roja, de las vísceras y de las verduras de hojas verdes. Muy buenas recomendaciones además. En su médico en casa es momento de hacer una breve pausa. Le vamos a pedir a Nuri, que se encuentra en Campo Valdés, que nos dio un minutico mientras regresamos de esta corta pausa. Hoy estamos hablando de nutrición funcional, un nuevo concepto que incluye unos alimentos que obviamente propenden por nuestra salud y bienestar. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de nutrición funcional, nutrición saludable, que genera salud y bienestar. Por supuesto, estos datos son bien valiosos para que tomemos nota. Una alimentación saludable es esencial para tu salud y bienestar. Consiste en ingerir una variedad de alimentos que te brinden los nutrientes que necesitas para mantenerte sano, sentirte bien y tener energía. Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los minerales. Algunas recomendaciones. Fija horarios para tus comidas, mastica despacio los alimentos, consume frutas y verduras, consume productos lácteos desnatados o bajos en grasas, consume pescado, consume carnes con bajo aporte graso, bebe mucha agua, práctica actividad física y mantén un peso saludable. Se puede tener una dieta vegetariana equilibrada y saludable sustituyendo los alimentos de origen animal por alimentos vegetales, haciendo una buena combinación de proteínas vegetales, legumbres, cereales y frutos secos, que mencionaba ahorita Natalia, y haciendo énfasis en los nutrientes que escasean en los alimentos vegetales, como la vitamina B12, la vitamina D, hierro, zinc y grasa omega 3 de origen marino. Y a esta hora saludamos a la señora Nuri, que se encuentra en Campo Valdés. Bienvenida y gracias por esperarnos. Tengo énfasis en los nutrientes que escasean en los alimentos vegetales, como la vitamina B12, la vitamina D. Bueno, vamos a pedirle un favor y es que le baje todo el volumen al televisor Nuri, porque se nos está devolviendo la pregunta aquí al estudio. Mientras mejoramos la comunicación, Natalia, hablemos o pongamos un ejemplo de esos súper alimentos y que no son tan costosos que podemos incluir en nuestra alimentación diaria. Bueno, hay uno que a mí me encanta particularmente y es la uva Isabela, que es la uva pequeñita. La uva con la que se hacen los vinos. En nuestro país, en nuestra ciudad, en los supermercados, en las plazas, es muy económica ya. Podemos hablar de que un kilo de uva Isabela puede oscilar entre 2.500, 3.000, 4.000 pesos de muy buena calidad. ¿Cómo la podemos hacer? Podemos poner a hervir el agua con la uva, dejarla más o menos 5 a 10 minutos hirviendo, después la licuamos, dejamos que se enfríe, la pasamos por el colador para quitarle las semillas y nos queda un extracto puro, 100% de uva Isabela. ¿Y cuáles son los beneficios? ¿Qué tiene la uva Isabela? Tiene resveratrol. El resveratrol básicamente lo que hace es retrasar los procesos de envejecimiento por los radicales libres. Es cardioprotectora, también es cardioprotectora y nos ayuda en temas generales de salud a aumentar la respuesta inmunomoduladora, ya la respuesta inmune. Lo otro, otro alimento, el té, por ejemplo. Los taninos del té son buenos. ¿Qué es lo malo del té? El exceso. Entonces, ¿qué pasa con los alimentos funcionales? Cuando los consumimos en su justa medida nos dan un efecto benéfico para la salud. Si los consumimos en exceso, hacen lo contrario. Entonces, ¿cuál es la invitación? El té, el cacao, el café son súper alimentos. Los alimentos tienen un objetivo muy importante a nivel de la producción de hormonas como la serotonina, por ejemplo, el café. Pero en exceso nos causa lo contrario. ¿Y qué hay de la proteína? La proteína sigue siendo un pilar en la alimentación fundamental. Es un macronutriente. Nos aporta demasiada formación de tejidos blandos. Nos aporta demasiada formación de músculo. Pero no entra en la categoría de alimento funcional porque la proteína como tal es un nutriente. Alimentos funcionales los que se derivan de eso. Muy bien. Saludamos a Nuri. Nuri, ya está en la línea. Bienvenida. Buenas tardes, doctora Natalia y Yasmín. Un saludo especial. La pregunta es, me encuentro muy preocupada porque yo me hice un examen de la vitamina D 25 hidróxido y me salió en 19.90 y empieza de 20 a 100. Yo no como la carne roja, ni el pollo, de vez en cuando como pescado, pero sí me estoy haciendo unos batidos verdes de espinaca, apio, pepino, manzana verde, piña y todo eso pues lo hago en una máquina que me exprime bien el zumo y me lo tomo. Pero me preocupa mucho, es la vitamina D. Entonces, ¿en qué alimentos la consigo más? O si usted tiene una vitamina que me pueda colaborar y me dice el nombre. Y muchas gracias. Gracias a usted, Nuri, por acompañarnos. Además habla de la deficiencia de vitamina D, que es la deficiencia de moda, por decirlo de alguna manera, porque el mayor proveedor además es el sol. Natalia. Sí, Nuri, te tengo una buena noticia y es que puedes empezar a tomar el sol al mediodía y eso hace que los depósitos de provitamina D pues aumenten un poquito, que es lo único que hace. La única fuente de vitamina D es el sol y obviamente suplementos. ¿Y cómo se consigue a través de alimentos o vitaminas, suplementos? La debemos suplementar, hay muchas marcas en el mercado, muchísimas, no te voy a dar una marca específica, pero sí debes de buscar una buena vitamina D, ojalá en gotas, hay suplementos ya en gotas, más o menos se debe suplementar entre 1000 y 2000 microgramos al día y obviamente tomar el sol al mediodía, al mediodía muy importante, 5 a 10 minutos que te entre el sol directo por la coronilla, eso va a hacer que haya mayor fijación de vitamina D. Muy bien Natalia, gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa, siempre hay mucho, pero mucho para hablar de la nutrición saludable, nutrición que genera salud y bienestar, a ustedes gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas, ya viene su caso en casa, chao. Gracias por ver el video.